En el mayo del 2013, sufrí una detención arbitraria. Entraron a mi casa de manera violenta, sin órdenes de aprehensión. Incluso fui desaparecido por más de 30 horas y sufrí tortura física y psicológica para inculparme de un delito que no había cometido. Desde mi juventud he asumido la lucha por la equidad, la lucha por la justicia, por la igualdad y por la vida. Mi esposa fue golpeada, apuntaron a mi hija con sus armas. Me extrajeron y me condujeron a un espacio que les conocemos como casas de seguridad clandestinas de la policía y ahí fui testigo de torturas hacia otras personas. La tortura que sufrí fue en función de eso, de que yo inculpara o fuera quien señalara. a otras personas y al no delatar a nadie, fui torturado por más de 30 horas. Me hicieron creer realmente que tenían también a mi esposa y a mi hija y bajo amenaza de hacerles daño, yo firmé una declaración que ellos le elaboraron. En ella me autoinculpaba de ser parte de los autores de un secuestro que nunca cometimos. Nos sacaron de manera, por la madrugada nos sacaron de la ciudad de Oaxaca por vía aérea y nos trasladaron a la ciudad de México. La décision du comité contre la torture présente plusieurs caractéristiques qui font qu'elle est assez unique et assez inédite. La première raison, c'est que pour la première fois, le comité contre la torture va se servir d'un cas individuel pour identifier ce qu'on appelle nous une violation systémique. C'est-à-dire que c'est un système, la condition des détenus au Mexique qui est ici en cause. Ce n'est pas uniquement le cas du requérant, M. Gallardo Martinez est une victime, mais malheureusement c'est une victime parmi d'autres. Et le comité, dans sa réflexion, va agir non pas uniquement au profit de cet individu, mais va agir au profit de tous les détenus au Mexique. Et elle est aussi inédite parce qu'elle se situe dans le prolongement de plusieurs réactions qui avaient déjà été exprimées par des organes onusiens, plusieurs rapporteurs spéciaux. Le groupe de travail sur les détentions arbitraires s'était déjà prononcé sur la situation et des conditions de détention au Mexique et aussi du cas de M. Gallardo Martinez. Le groupe de travail sur le communique. Il a été un peu important dans cette lutte qu'on avait travaillé sur l'accès à l'assure la justice, et je crois que en partie de cette résolution nous aors de continuer et de se dire que nous pouvons accomplir un éstande subito. Le processus de réparation encore sont dans ce processus. Il y a eu huit beaucoup de ouverture à dialoguer, pero también con la intención de cumplir, sin embargo aún están pendientes como tareas o puntos para nosotros nodales, por ejemplo dentro de las medidas de no repetición estamos planteando la libertad de otros defensores, entonces entre ellos están pendientes también la atención o la creación de una clínica especializada de atención a víctimas de tortura. Hay avances en el sentido del 18 de mayo pasado, una disculpa pública por parte del Estado mexicano hacia mi persona, a mi familia y comunidad, creo que es un paso importante porque en el caso de esta disculpa pública es la primera que se hace en el Estado de Oaxaca a un defensor de pueblos indígenas. Esta decisión es un formidable espoir, porque tenemos un defensor de derechos que ha subido de actos de tortura, que ha sido una víctima de un sistema y este sistema es finalmente denunciado.